Son medio... no tienen ganas de cantar. Viste que... canta como bostezando este. ¡Ah! Y si me preguntan si tienen muchas novia. Así que... Y debe... Y aparte puedes componer... yo compongo... te puedo componer... Y deben grabar en una sola toma. ¡Dente! ¡Dente, dente! Tienes mucho diente. ¡Llénele una... ¡Dente! ¡Está bueno! ¡Ay, sandia colorada! ¡Cala la luz es el pescador!